Bueno, a ver, resulta ser que Oriana habría abandonado ya a Gran Hermano Bip, pero, 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 ojo porque hay un giro en la historia, eh, ojo porque hay un giro en la historia. Yo me largo, ¿qué quieres que te diga? No voy a jugar, o sea, yo me largo, y punto, punto, no me importa una mierda, a otra, a mí, no, mira, ábreme, te lo pido por favor, ábreme, porque no lo voy a seguir soportando, me quiero ir, me quiero ir, ya está, no, un montón más, un montón más. A ver, esto es como lo típico, ¿no? Dice, las últimas imágenes de Oriana en la casa y los motivos que le han llevado a tomar la decisión de abandonar el reality, este domingo a las 10 en Gran Hermano Bip, el debate. Estaban poniendo algunas cosas en Twitter, si no lo pierdo, ¿vale? El super acaba de comunicar la noticia en la casa. Oriana ha abandonado el concurso. ¿Qué digo? ¿Eso? No sé quiénes son ninguno, tío, o sea, menos Jessica Bueno, Carmen Alcaide y Karina y Gustavo, no sé quiénes son ninguno. Eso no es verdad, super. ¿Qué? No. No puede ser. Chaval. Y todos sorprendidos, ¿sabes? Como si no pudiera ser verdad que Oriana se pirase. ¿Tan mal estaba? ¿Solo eso? No, Carla, es que va, no lo estoy viendo siquiera. No, problema tampoco hay ninguno, Raquel, a ver, problema ninguno, simplemente es que no tengo ni idea de la existencia de ningún otro canal más que de los que he mencionado. Si me dejo alguno, un poco más será, me refiero aquí, ¿no? No sé nada, la verdad, no tengo ni idea, no puedo responder a cosas de cosas que no sé ni si siguen subiendo vídeos ni nada, yo qué sé. Si os molesta, es un tostón. Con eso no jugamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Danos una explicación? No, pero danos más información. Es que, bueno, Laura Bozzo, ¿no? También, ¿no? La conocíamos. Es que ha perdido, Gran Hermano ha perdido la magia total, ¿eh? Y yo creo que con esto, yo creo que sin Mercedes Milá ya se acabó Gran Hermano, se acabó. Y es que Mercedes Milá está presentando otras cosas, tío, debería presentar Gran Hermano. Ahí sí tendría. Ahí sí tendría. Un montón. Bueno, con eso no se juega. Pero qué cosa es lo que ha pasado. Fue algo de lo dado. Pero es que ahora resulta que Oriana ha puesto esto en su cuenta de Instagram. Aparte de que ha hecho como un directo, ¿no? Ha ido a hacer un directo y ha dicho, he decidido hacer un post en lugar de un directo, ¿vale? Ella iba a hacer un directo. Había anunciado un directo para hoy, para por la tarde, para explicar. Y va a hacer un directo. Y dice a última hora, he decidido hacer un post en vez de un directo. Yo creo que porque no puede hacer un directo. A lo mejor tiene algún tipo de contrato, exclusividad o lo que sea. Y se habla y se rumorea de que la cadena le habría puesto una penalización de 50.000 pavos y el veto para siempre en la cadena. Hombre, nuestra Mimi ha regalado 10 miembros. Pues claro que sí, Mimi. Un beso enorme todo el chat. Un aplauso a nuestra Mimi. Es que esto es lo que tenéis que hacer cada uno. En vez de estarme a mí quejándome de las membresías de otro lado, hacer un miembro aquí, regalar los miembros aquí. Hacer los miembros aquí. Almudena dice, mira las historias del novio que tienen tela. Decidme cuál es el Instagram del novio, Almudena. Es que eso es lo que tenéis que hacer ustedes. En vez de quejaros, ay, es que me esto, es que me otro. ¿Qué me estáis contando de las membresías de otro lado? Venid aquí y regalar ustedes los miembros como ha hecho Mimi. Mira, ahí os ha puesto Mimi el enlace. Lo voy a fijar. Espera, lo voy a fijar en el chat. Ahí ha puesto Mimi el enlace. Lo voy a fijar en el chat. Y simplemente, pues, le dais, regaláis miembro, os hacéis miembro ustedes. ¿Me estáis contando? A ver. ¿Me estáis contando? Si no. Chiquillo. A ver, vamos a leer el post mientras que me dicen cuál es la cuenta de Instagram del chico. Desmiento categóricamente que haya abandonado el gran hermano VIP 8. Cualquier información oficial y o extraoficial que dice que yo he abandonado es falsa de toda falsedad. Ojo, ¿eh? Porque además es falsa de toda falsedad. No es una falsería cualquiera. Es falsa de toda falsedad. ¿Vale? Ya se sabrá toda la verdad. Para lo cual me reservo el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes. Gracias a todos, mis fans y a mis seguidores, por el apoyo. Nunca os hubiese defraudado. Niego categóricamente... Ah, bueno, ahora está en italiano. ¿Cuál es el Instagram del novio? ¿Cuál es el Instagram del novio? ¿La tiene con candado? Ah. Espera, que creo que me lo están mandando por Twitter. Creo que ha dicho una muchacha que me lo iba a mandar por Twitter. ¿Cuál es el Instagram del novio? Quiero pedirte perdón, pedirte perdón. Me duele tanto recordar, me duele tanto el corazón. Quiero pedirte perdón, pedirte perdón. ¿Cuál es el Instagram del novio? Oh, 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 quiero pedirte perdón, pedirte perdón. Una doble negativa es una afirmación. Niego que sea falsa con toda falsedad. A ver. Raquel sin apellido nos ha regalado cinco miembros más, claro. Un aplauso a todo el mundo para Raquel, claro que sí. Un aplauso a todo el mundo para Raquel, claro que sí. Javi, te he pasado las historias del novio de Oriana mencionándote en Twitter. Vale, corazón, vamos a verlo. Ya la tenemos, que me la acaba de manda María. Ya la tenemos, que me la acaba de manda María. A ver, Daniele, Daniele Dalmoro. Daniele Dalmoro. Vamos a, vamos a escuchar iba a decir, pero bueno, lo vamos a leer mejor dicho. Mientras que cada uno regaláis cinco miembros, mientras que cada uno regaláis cinco miembros, vamos a leer las historias del novio de Oriana. A ver qué es lo que dice. Está en italiano, está en italiano. A ver, no sé yo si voy a poder traducirlo. Oriana no ha abandonado la casa por voluntad de ella. Sinceramente, tú te percates, a verte factos, la IHI, Berrano, Insabiette. Se comió unos macarrones con queso rallado en verano y le dio insolación. Está alterada, sinceramente, pretendemos un procedimiento legal. Vale, vale, está preparando un procedimiento legal. Vuestro programa le ha dado un disgusto al queso y se me ha cortado la digestión. O sea, es que no lo entiendo, de verdad. Es que no lo entiendo. Pero más o menos lo que viene a decir es lo mismo que Oriana. Comunicado Zeppelin, ¿eh? Comunicado Zeppelin. Comunicación Zeppelin. Hola, Toni. Os rogaría que le hicierais llegar este email a vuestro representado. Tal y como hemos hablado, en Zeppelin estamos comprometidos con el bienestar de las personas que participan en nuestras producciones. Por ello, aplicando nuestros protocolos, nos gustaría ofrecer a Daniel asesoramiento psicológico independiente, si lo consideráis necesario. Queremos recordaros, además, que Gran Hermano no admite, de ninguna manera, una conducta como la desarrollada en sus instalaciones. Gran Hermano es un programa de televisión de entretenimiento que es un juego y de esa manera hay que tomarlo. De lo contrario, Daniel no podrá participar en el programa. Si de ello se deriva un comportamiento como el que vivimos anoche. Un abrazo. Pero, 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 pero ¿cómo que Daniel no podrá participar en el programa? Banato anoche de Atelecinco. Estas son las historias del novio de Oriana. Lo han vetado porque cuando fue, se puso agresivo que hasta la productora de GH le ofrece ayuda psicológica. Le han dicho a Oriana que estaba vetado por violento y ella le ha echado un pulso a GH y se ha ido. Madre mía. Poselía, ¿eh? Poselía, ¿eh? Es que, a ver, la cosa está muy seria en Gran Hermano, ¿eh? La cosa está muy seria.